Hola, soy Jorge y estoy en una video respuesta ya que sois muchos los que me habéis preguntado el tema de las bombillas del fabricante Power Sport cuáles son las recomendables para cada generador eléctrico habría que diferenciar dos tipos de generadores eléctricos los que van a base de agua, el refrigerante es agua, que sería este modelo el Langer, dentro del Langer tenemos tres modelos, el Base, el Plus y el Extendido y como podéis apreciar en las imágenes que estáis viendo cada uno sería el otro modelo, el Explorer, yo no los tengo aquí todos para no hacer aquí un popurrí de todos esos serían los modelos, digamos, Water, lo voy a especificar como los modelos Water y luego tendríamos los modelos Thermage, que tenemos dos modelos el Mini Thermage y el Thermage, digamos, con asa, como podéis apreciar en la imagen ¿qué diferencia? porque estos van con aire, se refugiarán por aire dentro de todas las bombillas que tenemos, las vamos a diferenciar en dos tipos las de Water se diferencian, unas son Water, que digamos, serían especificas para los modelos Water y otros modelos aire, que serían especificos para estos dos modelos ¿vale? entonces, dentro de las bombillas tenemos diferentes casquillos tenemos el E27 y el E14, y dos tipos de bombillas esta que serían de 360 grados, que la tenemos en luz blanca y en luz cálida y en tipo, estas serían de 9W y estas serían de 5W, digamos, tipo foco estas serían más, tipo foco, para iluminar una estancia y tal esto lleva agua, está cayendo agua, porque anteriormente en otro vídeo he hecho que son bastante resistentes y aguantan el agua, lo podéis ver en otro vídeo que tengo ¿cómo voy diciendo? para el modelo, muy fácil, yo lo voy a explicar para los modelos agua, que serían estos modelos de aquí, los Langer, los tres modelos y el Explorer, tenemos que elegir bombillas Water y para los modelos aire, tenemos que coger la bombilla aire y ya tenemos, si queréis, en esta de 360 grados, que iluminaría 360 grados o en tipo foco, que también tendríamos estos dos modelos y luego casquillo E27 o casquillo E14 pero lo importante, modelo aire, bombillas aire y modelo Water, bombilla Water ¿qué pasa si pongo una bombilla Water en un Minitermis? funcionaría, sí, pero estas, como tienen al principio consumen tantísima potencia, no lo bajaría y pasaría lo mismo, si ponemos la de aire en esto nos dejarían sin potencia entonces, importantísimo, cada modelo, si es de agua modelo Water y set de aire, modelo aire si tenéis cualquier duda, lo podéis enviar por correo electrónico o a través de nuestras redes sociales o aquí en nuestro canal de YouTube espero que este vídeo os haya servido de ayuda y os haya aclarado a la hora de elegir la bombilla para cada modelo un saludón